Clases sincrónicas y asincrónicas, ventajas y desventajas. Podemos almacenar los encuentros en vivo para luego acceder a ellos y si deseamos compartirlos. La lentitud de la tecnología puede afectar la comunicación. Permite el trabajo colaborativo. Nos permite la comunicación e interacción entre participantes simultáneamente y en tiempo real. A veces, la falta de acceso a la tecnología desfavorece el progreso del estudiante. Permite que el contenido sea analizado antes de ser enviado. Adicional, podemos agregarle una variedad de recursos. Ha sido la profesora Graciela de Ayala.